La empresa reconoce el derecho de los trabajadores y la deuda que tenemos y el compromiso de pago está. Solamente le pedimos un tiempo a la gente. Hoy se le va a mandar en última hora o mañana hasta media mañana la fecha de cada uno individual de pago. Lo que se le está debiendo es la liquidación final y una quincena en algunos casos, en otros un premio. Pero bueno, no más que eso. La gente quería la seguridad de que la DIL intervenga. Para que no quede todo en palabra y bueno, nos hicimos presentes para eso. Ni más ni menos que eso. Es un problema laboral como tiene cualquier otro que no nos escondemos. Dimos fechas de pago que van a ser ciertas y vamos a afrontar todas las obligaciones. ¿Para cuándo serían esas fechas de pago? Comienza el 12 de agosto. Del 12 de agosto al 12 de septiembre. Va a ser una o dos personas por día, calculamos. Así la gente cobra lo que les corresponde. Ni más ni menos que eso. ¿Cuántos trabajadores están en esta situación de despido? Tenemos 25 trabajadores aproximadamente. Que bueno, ante la situación actual del país, de la empresa, se decidió dar de baja a esas personas. Porque bueno, también ya no estaban realizando los trabajos necesarios. El puente Singil ya se finalizó. Pero bueno, eso es todo lo que pasó ahora en la reunión.